Venomancer La Queen también me fue mal la otra vez Bruja es de lo más clásico Y si funciona, no quiero jugar Bruja Lesh también me fue mal Debería perfeccionarlo, ¿no? Es una partida media baja Axe y Lesh Contra esto Venomancer ¿O no? Tenemos todo para mechar Viper también puede ser, pero no quiero Venomancer ¿Naiter Sprofet? No, Venomancer Creo Voy a ver también sería chévere, pero Pero quiero reivindicarme Recuerdo cuando jugamos Con Anto y yo saqué CM, le saqué desolator XD Yo no me acuerdo, Alonso Yo no me acuerdo A ver Bessel pues, ¿no? Bessel es bueno Oye, el pool No hay pool, no hay pool ¿Por qué me da tangos? Ya no quiero ¿Por qué me da tangos? Josué Davidad envió 50 estrellas Entonces tome lo poco que me queda Usted más rico y yo más pobre Bueno, gracias Gracias, Josué O sea, tampoco tienes que dar Tanto, ¿no? Da lo que tengas Lo que te sobre Y si quieres no des nada No importa Pero igual gracias, ¿no? Usted más ¡Ajita Lo que te sobre ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo TP! ¡Uno! ¡No tengo TP! ¡Cuidado! ¡Los dos hablan español! ¡No le cayó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F.'Suscríbete al canal! No puedo, no puedo Pide, me cae Pide, me cae Me cae Estoy silenciado, estoy silenciado Muere mierda No puedo 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 Muere mierda No puedo No puedo No puedo No puedo La sangre me salvo y el Tuscar también No puedo Ah la mierda Era esta espada Esta espada la hacía Si hubiera tenido esta espada no me mataban No puedo Yo los mataba No puedo 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 Sigo a su madre bro esta demasiado chapada el espectro toma boom no, no, no ¡Que bebe esta variable! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. ¡Mag! ¡Están envenenados! Kogogo, no BKP, por favor, por favor, por favor, kill him. No tengo más... ¡Oh, qué chucha! ¿Por qué no pateaba el Tuscar? ¡El! ¡Mierda, el! ¡Aquí, por favor, quiero comer mi hamburguesa! ¡Mierda! ¡Qué vaso! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!